Este programa es presentado por Nutri-Snack, enjoy sweets without sugar Irenco, auto sales Aldana Láser, Miami, expertos en medicina fotónica y dermatoestética a luz de tu belleza Metro by T-Mobile y su tienda en Doral La Ceiba Tar Shop Flamingo Bravo Supermarket, tu supermercado más grande y variado del sur de la Florida Muy buenos días mi gente, feliz jueves 9 de septiembre, querido Teacher Zalandi, ¿cómo te encuentras en la mañana de hoy? Yo estoy siempre feliz porque tengo al lado a nada más y nada menos que Cintia, Blender, Zamora Y hoy nos vinimos de rojo Nos vinimos de rojo porque el rojo es de todos Así es, y eso color universal de la mora Claro que sí, además que nuestra bandera es amarillo, azul y rojo y por ende también es nuestro Así es, hoy tenemos un programa bien interesante porque vamos a estar repasando la neurorat, ¿cómo es? La neuroratoria La neuroratoria de todas las chicas que han participado en este casting en el que usted ha formado parte y hoy va a continuar formando parte Y usted puede votar en nuestra página web www.evtv.online Vote por su favorita Hemos tenido chicas espectaculares y muy talentosas como por ejemplo Fanny Otati, Nati Domínguez, Vicky Moreno, Gabriela Vergara ¿Quién más es tu? Bárbara Sánchez Y ayer tuvimos a Laura Montero Que además se sintió el estudio bien maravilloso Así es Fue una sensación espectacular Y han sido dos semanas donde hemos podido también aprender, conocer, conectarnos con muchísimas personas También hay que informarles que recuerden que el canal y el programa lo pueden ver en vivo en el canal 81 y 1080 HD Comcast Así que ya saben, porque hay mucha gente que dice ¿Dónde lo veo? Ahí lo pueden ver Hoy tenemos una invitada de lujo que además pareciera que nos hubiésemos puesto de acuerdo Pero miren, yo les juro que nunca conversamos por teléfono Por la Virgen del Valle, te lo juro que no Vamos a darle la bienvenida a una mujer hermosísima que también viene de rojo Se trata de... Yuvana Yuvana Montaibo Bienvenida Gracias Bienvenida Tenemos un poquito de miedo con los toros Habrá toros por acá, Dios mío santo, estamos todos de rojo Yo tengo mi toro, pero no es por los cachos Antes de que digan Mejor no digo nada Porque estamos en horario supervisado Pero ya entendimos el mensaje Además es muy temprano, es muy temprano, señores Bueno, es que hay que empezar así, con energía, con picante Qué bueno que nos estés acompañando, estás de invitada Vamos a estar analizando todas estas chicas Ya tú tienes tu favorita Mira, yo te voy a ser sincera Yo ayer repasé y las vi a todas Y hasta voté Yo hasta voté Pero por ahí dijeron que el voto era secreto Así que hoy vamos a estar viendo para que también ustedes disfruten Lo que fue el trabajo de todas estas chicas Que una es más bella que la otra Una es más inteligente que la otra Todas con una simpatía increíble Pero algo en común que son venezolanas Y eso se le nota en pantalla Así que todavía tienen tiempo de votar Si no me equivoco Claro que sí, por www.ftv.online También pueden entrar a nuestro Instagram Arroba FTV Miami Ahí tienen el enlace para que sigan votando Porque hoy, hoy se cierran las votaciones Hoy se cierran las votaciones Es el último día, si a qué vamos a ver Hablando de Instagram, pues vamos entonces a nombrar nuestras redes Claro que sí, arroba Teacher Salandi Arroba Giovanna Montalu Y arroba Cintia Lander Por allí voy a estar también en un en vivo Para que usted pueda ver todo el tras cámara de este escenario Pero ya Susana tiene las noticias de esta mañana Así que nos vamos contigo Susi Feliz mañana para todos Ya estamos por acá listos Siguiendo las informaciones que ustedes van a poder conocer En nuestras diferentes emisiones Y también en nuestras plataformas de noticias Yo voy a comenzar a comentarles parte de lo que es noticia a esta hora Y lo que tiene que ver con Venezuela Vean esto con lo que vamos a abrir Este pequeño resumen a esta hora Y tiene que ver con la realidad del país Pero que de alguna manera el régimen trata de ocultar Vean esto en pantalla Smolansky, Maduro Pide cínicamente a migrantes volver Pero habrá más refugiados en unos meses Qué doloroso El comisionado de la Secretaría General de la OEA Para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos David Smolansky Criticó que Nicolás Maduro Diga a los migrantes venezolanos Que los migrantes regresen al país Sin considerar que quienes salen lo hacen Porque no pueden quedarse En medio de la crisis humanitaria que vive Venezuela Maduro ha pedido cínicamente a quienes han dejado el país Por la crítica situación que se está viviendo actualmente Que regresen a Venezuela Qué lamentable y qué doloroso Que mientras el mundo está viendo Lo que pasa en Venezuela En un país donde no hay vacunas En un país donde no hay servicio de la salud garantizado para todos Pues el régimen esté pidiendo a sus connacionales que regresen Lo que debe hacer en este caso Es resolver la crisis real de los venezolanos Voy a pasar a otro panorama Para comentarles también lo que tiene que ver con información de Estados Unidos Y que viene a mostrarnos importantes investigaciones Que están reseñando el descubrimiento que harían sobre esto que van a ver en pantalla El FBI publica un video de un sospechoso de poner bombas en Washington DC Los disturbios en el Capitolio fueron liderados por un grupo de partidarios de Trump Quienes buscaron detener el conteo de votos del colegio electoral En un intento por revertir su derrota electoral Ustedes recuerdan esto Que veíamos estas imágenes Aquel episodio en que muchas personas irrumpieron al Capitolio Y lo hacían con estas imágenes que dieron la vuelta a través de redes sociales Pues bueno, las investigaciones no se detienen Continúan y van a seguir revelando detalles como este Que acabamos de conocer en este día Así que atentos con esto Paso a otro panorama Para comentarles algo que tiene que ver con la salud Pero que nos lleva a todos a estar muy atentos Y a de repente tener la inquietud de valorarnos Si ustedes no se han hecho un chequeo médico anual Háganlo Por esto que vamos a ver acá en pantalla Y que reseña que en los últimos 30 años Se duplicó la cantidad de hipertensos en el mundo Un estudio ha revelado que la mitad no tiene diagnóstico Y que hay que hacer para detectar la hipertensión Pues es lo que tenemos que preguntarle A nuestro especialista médico Un diagnóstico es sencillo Y también es relativamente fácil De tratar con fármacos de bajo precio El caso es que están invitando Por medio de este estudio A las personas a estar muy atentos De cómo está la tensión Mucho cuidado por allí A prestarle atención a la tensión Paso a otro panorama informativo Para comentarles otra información Que tiene que ver con un sentimiento De alguien que acaba de padecer el COVID-19 Y como tantas personas que han pasado por esta enfermedad Pues no ven la hora de regresar a la normalidad Vean esto en pantalla Se trata No puedo esperar para volver al ring Es el emotivo mensaje de Oscar de la Hoya Tras superar el COVID-19 El boxeador y manager publicó un video Donde se le observa con mejor semblante Sentado en la cama de su hogar Con una manta en las piernas Pero dice que quiere regresar Que no haya el momento De volver al ring Y retomar eso que tanto le gusta Así que para él La mejor de las energías Para que pronto Pueda regresar a lo que tanto le gusta Y también a las personas Que en este momento Estén pasando por COVID-19 Para que puedan retomar la normalidad pronto Y con la mejor de la salud Paso a otro panorama Para comentarles esto Que tiene que ver con el cine Y es que seguramente Muchos de ustedes Han visto las películas de Adam Sandler ¿Les suena? Bueno ¿Qué dirían ustedes Si les comento que tiene 54 años? Hoy 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 Los está cumpliendo 54 años Adam Sandler Y ha sido recordado En redes sociales Con un top Entre sus mejores películas Ahí está Una de las que más me gusta Click Qué importante Y qué linda película Porque yo siento Que nos lleva A evaluar todo esto Que a veces hacemos en la vida Y que nos lleva Con un ritmo vertiginoso Y luego como que Si le pudiéramos colocar pausa Lo haríamos tal cual Como lo hace En esa película Y nos daríamos cuenta De tantas cosas Que a veces nos perdemos Y que son maravillosas Y por las que vale la pena De repente hacer una parada Para disfrutarlas El caso es que cumple 54 años Yo estoy sorprendida Lo confieso Nunca me imaginé Que tenía 54 Los esconde bien ¿Ustedes qué creen? Ajá Susi A mí me encantaría Tener ese control remoto Pero sobre todo Para borrar Algunos pedazos Pero mire Deba Los 50 son los nuevos 30 Así que yo creo Yo creo que está muy bien Claro Yo tengo 10 Yo le estoy lanzando piropos Por allá de los 50 Son los nuevos 30 Así que está perfecto Si yo tuviese un control De esos ya de verdad Que yo también le pondría pausa Sobre todo que Mi hija la veo creciendo Tan rápido Es así Que a veces digo Vamos a ponerla en pausa Un ratito Tú sabes que es sabroso Que escuchar este acento Desde que llegué acá Escuchar este acento venezolano Estar rodillas Este acento venezolano O sea Estoy de verdad Que me siento como en casa Así es Aquí estamos Está en tu casa Está en tu casa Y además Dirigidos a ustedes Recuerden que en este escenario Han venido venezolanas Optando por quedarse Con la conducción De este programa Chic al día Nosotros tenemos que hacer Una pausa comercial Así que te invito A que aproveches esta pausa Para votar en www.ebtv.online Ya regresamos Con mucho más de Chic al día A votar A votar ¡Suscríbete al canal!